El punto focal de todo este entrenamiento, número uno es que tengas una lista de 100 Nombres Nuevos, Nuevos, ¿se entiende la palabra? Nuevos, es que sean 100 personas nuevas o más, ¿ok? Hoy en día con la tecnología, las redes sociales y todo lo que acabo de mencionar, pues es más fácil. Hay gente que dice, no, es que no tengo lista, ¿verdad? Se me acabó la lista, ¿sí? Si tienes celular, tu celular te denata. O sea, yo me puedo ir con cualquiera de ustedes y le pido su celular. Va a haber requisitorias de celular ahorita a la salida, vamos a revisar todos los celulares. Y vamos a saber cuántos contactos tienes en tu celular. Y yo te aseguro que término medio son 100. 100 contactos tienes ya en tu celular. La lista ya está hecha. Entonces, hay personas que no les he mencionado tú el plan, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, darles el plan. Ok, limpia tu calendario. Voy a limpiar mi calendario, ¿de qué? Voy a limpiar mi calendario de todos los distractores. De todos los distractores. Mira, nosotros para correr a diamante, a doble diamante, como lo hicimos también desde otros niveles, de plata, platina, esmeralda de diamante, limpiamos los distractores. Nos dimos cuenta, ¿cuáles eran nuestros distractores? O sea, ¿qué nos quitaba el tiempo? Si tú, ¿cómo te vas a dar cuenta? Bueno, dices, ok, esta actividad que tengo, esta quinceañera, ¿me acerca o me aleja de mi meta hacia el crucero? Lógico. ¿Te acerco o te aleja? Pues, te aleja. Entonces, pues, bueno, manda el regalito, pero ponte a dar el plan. O sea, nosotros, yo sacrifiqué. Yo era cinta roja de taekwondo. Yo iba para la cinta negra y cuando Giovanna dijo, pues, vámonos al doble diamante, dije, ¡ay, caray! Yo tuve que sacrificar mi cinta negra. O sea, suspendí mi entrenamiento para sacrificarlo y ese tiempo meterlo al negocio. Lo voy a retomar. No te digo que lo abandones. Retómalo nuevamente después de los 90 días, porque después vas a andar en velocidad de crucero. Usa todo tu tiempo libre, ya lo dije, y habla con la familia. Hablar con la familia es lo siguiente. Tú vas a llegar con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, y les vas a decir, amada mía, me voy a aventar 90 días de enfoque total, de velocidad extrema en este negocio. Y quiero que sepas que lo hago por ti. Y quiero saber si tú me vas a acompañar. Quiero saber si no me vas a acompañar, nomás que sepas que voy a estar, pero no voy a estar. No importa, yo todo lo voy a hacer. ¿Ok? Y a los hijos les vas a decir, hijos, vamos a ir al crucero del Caribe. Vamos a ir a Disney World. Vamos a estar en esos viajes, pero necesitan ver a papá. No ver a papá en estos 90 días. Me vas a ver que voy a entrar, me vas a ver que voy a salir, pero me voy a enfocar totalmente en el negocio. Eso es hablar con la familia. Que ellos sepan qué es lo que vas a hacer y que lo haces para ellos. Y apalancarte en cada evento con más personas para que tú siempre tengas las taquillas en tu bolsa. O sea, que sepas a dónde vas. Entonces meterle ese 100% velocidad. Se va a elevar el avión. Imagínate elevándote a Miami. Imagínate elevándote a todos los lugares donde hemos recorrido con los diamantes, diamantes ejecutivos de esta gran, gran corporación. Hemos estado en China, hemos estado últimamente en Moscú, en diversas partes del mundo. Y quiero que le digas a la persona de un lado de ti. Tenemos el mismo negocio. Díselo. Tenemos el mismo negocio. Tenemos el mismo negocio. Tenemos el mismo negocio. Dale cinco, dale cinco. Tremendo. Muy bien. Entonces, con ustedes, Giovanna Basar, un aplauso fuerte. Me decía Paco, ¿qué les vamos a contar a los muchachos? Porque son los líderes los que ya están en un nivel de compromiso, listos para calificar. Dice, contémosle lo que nosotros hacemos. Porque a veces la gente quiere saber exactamente cuáles han sido las acciones. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Nosotros, como te dijo Paco, nos hemos mantenido en los básicos. Y algunas de las cosas técnicas muy simples es que nosotros regresamos a retomar el tema de la lista para poder tener a toda la organización dando el plan y poder generar ese momentum de más de 20. Entonces, para que una persona califique plata necesita tener como indicador de 20 hospicios por mes, hospicios efectivos con consumo, por lo menos que pruebe producto. Entonces, nosotros nos dijo que el primer obstáculo de la gente estaba en la lista. Estábamos en Pachuca antes de venir para acá y nos dice la líder Rubí. Es que no me ha funcionado mucho lo del textón que ahorita se los cuento porque la gente dice que no conoce a nadie. Y quizá muchos de ustedes a lo mejor están aquí pensando que ya no tienen lista y están dándole la vuelta a las mismas personas. No voy a hablar de su grupo. No voy a hablar de su grupo. Quizá te esté pasando a ti. Y detrás de ese niño de 18 años que a lo mejor tú dices no va a hacer nada. Hay un hermano de 26, graduado de la universidad, frustrado porque no está contento con la vida que tiene. Detrás de esa señora a lo mejor que la ves como la tía abuelita. Hay un nieto brillante que puede ser tu próximo diamante. Tú no sabes quién te puede conducir a otra persona. Pon a todo el mundo en tu lista. Y de ahí tenemos que trabajar. En ponernos en acción. Mira, te cuento. Tenemos como dos o tres años haciendo algo que se llama el textón. Antes hacíamos el llamatón. Y ese textón significa que tú reúnes al equipo y les pides a cada uno de ellos que envíen 30 textos sin contestar. Copiar y pegar, copiar y pegar. Por ejemplo, le dices, hola, ¿cómo está tu agenda esta semana para tomarnos un café? ¿Qué día y a qué hora puedes? Tengo algo que quiero compartir contigo. Hola, María, ¿cómo está tu agenda para vernos y tomarnos un café? ¿Qué día y a qué hora puedes? Tengo algo que quiero compartir contigo. Y punto. Copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. 30. No contestes a nadie hasta que mandes los 30. Ayer estábamos en un Skype en la noche. Nosotros no perdemos el tiempo en cualquier momento. A veces en las VIP de los aeropuertos. Tenemos grupos en muchas partes y países. Y tenemos que buscar el tiempo. Y estábamos con un grupo de Las Vegas. Y es un grupo que queremos impulsar. Que agarre un nuevo momentum. Y entonces los pusimos a todos, a través de la videollamada en FaceTime, a que mandaran en esa casa 30 textos. Y esperamos para que ellos, y le dije, nadie conteste. Porque nadie dijo, ya me contestaron 4. Espérame. Le dije, te dije que he mandado 10. Te dije que 30. Porque de esos 30 te van a contestar aproximadamente 14 que sí te quieren ver. De los cuales algunos van a cancelar. Vas a terminar dando un promedio de 7 citas. Y vas a auspiciar por lo menos a 3. Y el otro día le habla a Paco una persona y le dice, Paco, tengo un problema. Una niña de encenada. Es que me contestaron 70 personas y mandé 200 textos. ¿Y quién te dijo que mandaras 200? Te dije que 30. Ahora no sabe qué hacer con las 70 personas interesadas que quieren oír el plan. Imagínate que tú ahorita, ahorita, aquí, terminando esta sesión, todos mandaran 30 textos. Es más, yo los voy a retar a que terminando y antes de la otra, manden todos 30 textos. Y vamos a ver cuántas citas se pueden generar de esta reunión y cuántos planes van a salir esta semana. Y cuántos somos capaces de auspiciar solo los que estamos aquí. Esto se va a poner efervesciente. ¿Por qué? Porque estamos todos en el terreno de juego. Las calificaciones no se hacen soñando nada más. Para nosotros calificar todos los niveles, nos hemos tenido que meter a la cancha. Nos hemos tenido que meter a jugar, a patear el balón, a enlodarte, a caerte, a vivir la adrenalina. De cuando el gol no se pudo meter hasta que tanto le intentas que auspicias y que empiezas a notar. De eso se trata, que ames el proceso y que vuelvas a los básicos. Y volviendo a la parte de él, hacer. Aquí hay algunos ejemplos, mira. De todos los que mandaron en una convención, precisamente había 6.000 personas. Y les pedimos a todos en la convención que lo hicieran. Y en esa convención, fíjate, la respuesta nada más es una pequeña foto de lo que le contestaron. Hola, sí, sí, yo puedo el jueves después de las 5. ¿Lunes a las 11? ¿Qué tal? Yo estoy puesta, solo digan cuándo y dónde. Nadie te pregunta de qué se trata, es muy raro. Hay que mandarlo en texto, no en WhatsApp, porque el texto solamente te lo manda el banco o tu mamá hoy en día. Entonces son tips que le estamos pasando, porque aquí podemos contarte otras cosas, pero queremos decirte lo que Paco y Giovanna han hecho para calificar a cada nivel. Y es dar el plan, señores, es salir al terreno de juego hasta que la lengua esté cansada de tanto hablar y caer como tablita en la cama con esa satisfacción de que hice todo lo que tenía que hacer para poder calificar. De eso se trata poder hacerlo. Muchachos, en este punto yo quiero platicar de otras áreas que tienen que ver con tu actitud para poder calificar para esta meta. Tú necesitas aprender que nunca va a haber un momento perfecto, que nunca vas a tener los planetas perfectamente alineados para que tú puedas lanzarte a una calificación. En todo nuestro proceso hemos aprendido, Paco y yo, que la calificación se va a dar cuando tú quieras que se dé. Hay gente que tiene mejores estructuras y no se avienta por miedo porque quiere todo perfecto y cuando decide hacerlo a lo mejor estaba en peor condición. Y por qué lo sé, porque recuerdo uno de los tantos principios, estábamos en aquella época, en el año de 1995. En el año de 1995 éramos platinos y recuerdo que había venido una devaluación en México en el 94 y el 95 y todo mundo se estaba quejando. Y estábamos en una reunión con un americano diamante y la gente diciendo que el casero estaba carísimo, en dólares, que se había triplicado, que la gente estaba desilusionada, que el negocio ya nadie creía porque todo mundo se había rajado. Nosotros entramos cuando se había tenido una caída el mercado y no nos tocó ese boom de México. Teníamos que dar muchos planes para que entrara uno y aún así habíamos llegado a platino. Y ese diamante dice, el líder o se pone sobre las circunstancias o debajo de las circunstancias. La actitud del líder es la actitud del grupo. Y él contó una historia de cómo una persona puede llegar a crear un nuevo momentum. Un ejemplo de una carrera de ciclistas. Y salimos de ahí y Paco y yo habíamos observado con atención y puesto mucha atención a las palabras y todos los demás se estaban quejando. Y me acuerdo que dice, platicando Paco y yo, y le digo, Paco, ¿oíste lo que dijo el diamante? Que alguien tiene que calificar para que rompa ese estado de no crecimiento. Y le dije, ¿qué tal si le decimos a Miriam, una frontal de nosotros? Teníamos una pata, quiero que veas esta escena, una pata como con 15 platinos. Y nosotros teníamos la lateralidad tan limitadita que los 4.000 puntos para calificar platino eran una combinación de corretear consumos, rifar ollas y rogarle a la gente que estaba ahí que hiciera puntos. O sea, no teníamos nada sólido. Yo sé que aquí eso no pasa. Pero teníamos una frontal que tenía la patota esa y dos 15% laterales. Y la que seguía de ella, Sara, tenía la pata también y dos 15%. Y le digo, Paco, ¿qué te parece si le decimos a Miriam y a Sara que una de ellas se aviente a Perla y luego se haga esmeralda para que eso que habló el diamante vuelva a generarse la confianza? Y fíjate lo que me dijo mi esposo que es muy sabio. Mira, Giovanna, ellas tienen la estructura, pero no tienen la actitud. Nosotros vamos a calificar. Y le dije, sí, pero no tenemos a la gente. Y me dijo, nosotros vamos a poner la meta y después encontraremos a la gente. Y así es como empezamos a calificar todos los niveles, muchachos. Y las cosas se dan, calificamos en esa época, ese nivel. Llegamos a Esmeralda, aquí estuvimos en Perla, estuvimos en Esmeralda después. Y recuerdo que las cosas no se pusieron mejores. Y hubo una época muy difícil en la que tuvimos que tomar la decisión, y al ratito Paco contará, pero tomamos la decisión de llegar a diamante en un momento muy difícil del país. Prácticamente todo mundo había abandonado México. Prácticamente los eventos eran de 100 personas. Pero decidimos que nuestro país lo necesitaba. Y no te voy a decir que fue fácil, porque tuvimos que dar los planes que fueran necesarios y llegamos a diamante. Y ahí nos estacionamos tres años. Disfrutamos mucho. El siguiente año a nosotros se nos cayó la calificación. Y te lo digo porque estamos entre líderes. Te voy a decir, ¿por qué? Porque nos quedó grande el PIN. Y no te debes asustar eso. Porque el PIN, para que sea sólido, tiene que ir aparejado a un nivel de pensamiento y de madurez. Y si no hemos calificado, pregúntate, ¿cómo está mi actitud? ¿Y cómo está mi nivel de conciencia y de pensamiento? Porque para calificar a un nuevo nivel necesitas elevar tu nivel de pensamiento, elevar tu nivel de visión, elevar tu pasión, pero tu conciencia de qué estás haciendo. Y mucha gente quiere calificar siendo la misma persona. Nos levantamos y recalificamos el diamante para nunca volver a dejar de calificarlo. Y ahí empezamos a estar en una zona cómoda, hasta que alguien un día nos dijo, ¿por qué no calificas embajador Corona? Y yo lo único que quería era ser ejecutivo, pero no lográbamos ni siquiera el fundador diamante. Fíjate otro principio. Por pensar en el embajador Corona, por pensar y elevar la meta, por la visión que un líder fue capaz de ponernos, el diamante ejecutivo pasó de una manera más natural. Otro principio que hemos aprendido y que te lo quiero dar de regalo es que cada calificación será como tú quieras que sea. Cuando yo visualicé el diamante, yo oía un audio de alguien que decía, si tienes que pasar la meta, aunque sea gatas, una vez que la cruzas, es tuya. Y yo la visualizaba así, tan sacrificada, tan difícil, angustiante. Y cruzamos la línea de meta en diamante, pecho, tierra, así como en las guerras. Y después descubrí un principio, será como tú quieras que sea. Y cuando decidimos correr a la siguiente meta, yo sabía que iba a ser según mi visión. Y decidí divertirme. Decidí elevar el nivel de pensamiento y trabajar en mi liderazgo, porque este es un negocio de liderazgo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.